¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este video que va a ser para recordar en conmemoración del efeméride de hoy, 17 de agosto, que conmemoramos el fallecimiento del general don José de San Martín. Esta efeméride está realizada por el Departamento de Lengua Extranjera Inglés, ¿sí? Brevemente les quiero comentar que se conmemora en el feriado del día de hoy. Es un nuevo feriado del fallecimiento del general don José de San Martín, que es un prócer muy importante para nuestro país, ¿sí? Además lleva el nombre de nuestra escuela, ¿sí? Así que bueno, es un prócer muy importante para nosotros, ya que fue un visionario para su época, un político muy importante, muy trascendental, que fue quien nos liberó, ¿sí? Fue el general don José de San Martín, liberó a nuestro país, Argentina, a Chile y Perú, ¿sí? Con su ejército. Además de eso, cabe recalcar sus valores, como el patriotismo, su lucha por la patria y para defender sus ideales. Algo que no tenemos que olvidar y tenemos que seguir recordando hasta el día de hoy, ¿sí? Fue un político muy importante para su época con ideas muy claras y que tenía muy claro sus valores y lo que quería para su nación, que era salir adelante, hacer una nación mejor para todos y bueno, claramente lo consiguió dándonos la libertad. Es por eso que de esta manera muy breve y sencilla quiero que junto con mis compañeras del Departamento de Lengua Extranjera e Inglés recordemos esta fecha muy importante y que no sea solamente un feriado más, sino saber qué se conmemora en el día de hoy y que ustedes puedan saber y recordar siempre todos nuestros próceres que son tan importantes para nuestra historia y que forman parte de lo que somos hoy como patria y como nación. Les mando un saludo muy cálido a todos y muchas gracias.